Buenas tardes. Usted va a preguntarle que me pediste el de la gallina. Ajá. En Campo Mara puso una gallina de huevo de dos kilos. Inmediatamente la siguiente Recolline, gallina en Campo Mara hace Recolline. Y lo van a llamar a los servidoristas y entrevistar gallina. Señora gallina, quiere usted haber roto la Recolline. Y le dije, bueno, ¿y cómo tiene que rastrear la Recolline? Pero mejor dos. Me robichín, Fran. Por aquí está el padre del gallo, si no gallo. Si no se vea qué opinas de que se mantiene Recolline y dice, bueno, yo estoy buscando a la cruz. Y cuando se lo consigue, le digo a Recolline, 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 y le digo a Recolline, le digo a Recolline, este es un simple tipo que, aquí tenemos un profesor, que se llama Recolline Mery, que es poeta, que ya le escupe. Y bueno, pues, le dijo a Recolline, le dijo a Recolline, Si usted a lo último le pica, saludo aquí, le digo, bueno, antes de un merecido recibimiento, no tengo otra forma como agradecerlo, porque yo tengo que ver con mis versos. Si usted le va a visitar uno de mis versos, un verso de mis propios diarios que llaman el vencer. ¿Qué pasa? ¿Ves al pobre? ¿Ves al rico? ¿Ves al grande? ¿Ves al quipio? ¿Les da bien a tipo que no va a dar una maleta?